Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una dramática y escalofriante serie de eventos durante la Semana Santa en Nicaragua, unos 4.000 agentes policiales han sido movilizados en un operativo masivo para sofocar las tradicionales procesiones religiosas que durante siglos han marcado la celebración de esta época sagrada. El régimen opresivo, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ha impuesto su tiranía sobre las instituciones católicas del país, utilizando la fuerza bruta para evitar cualquier manifestación pública de fe. La abogada Marta Patricia Molina, una valiente defensora de los derechos religiosos, ha denunciado que más de 400 parroquias han sido sometidas a notificaciones policiales coercitivas, prohibiéndoles salir a las calles con sus procesiones tradicionales. Este despliegue policial desproporcionado, calculado con precisión militar según el número de fieles en cada comunidad, ha llevado a la cancelación de miles de eventos religiosos, obligando a algunas parroquias a realizar sus celebraciones de forma clandestina, dentro de los confines de sus templos. Los sacerdotes y feligreses, acosados por la intimidación constante de las fuerzas del régimen, se ven forzados a practicar su fe en la clandestinidad, bajo el manto de la represión y la amenaza. Pero la crueldad no termina ahí. El periodista Miguel Mendoza ha informado de la detención violenta de cuatro jóvenes que simplemente se atrevieron a participar en una tradición inocente durante la Semana Santa, disfrazándose de judíos para visitar hogares vecinos. Estos jóvenes, víctimas de la brutalidad policial, siguen encarcelados en un acto de represión injustificada e inhumana. El informe de la abogada Molina revela una realidad devastadora. Desde el estallido de las protestas ciudadanas, en 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sufrido más de 800 ataques, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones físicas, expulsiones del país y profanaciones de sus lugares de culto. Este régimen totalitario, que muestra su verdadero rostro durante esta Semana Santa, continúa su asalto implacable contra la libertad religiosa y los derechos humanos básicos de los nicaragüenses. La Policía Nacional ha desplegado más de 4.000 oficiales, un 23% de los 17.349 que integran este brazo represor en las parroquias y capillas católicas de Nicaragua para vigilar a los feligreses y ejecutar la prohibición de las procesiones religiosas durante la Semana Santa. En algunos templos llegan dos oficiales y en otros hasta tres camionetas llenas de policías. Toman fotografías y videos de las personas que entraban y salían, dijo la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. El número de policías destinado a intimidar es una estimación de Molina, basada en el número de iglesias y capillas que existen en Nicaragua y el promedio de agentes policiales que han sido reportados. El despliegue policial inició el domingo de Ramos y, según la investigadora, es la primera vez que se reportó una presencia generalizada de agentes en todas las parroquias del país. Molina señaló que antes de iniciar la Semana Santa, los sacerdotes fueron informados que no tenían permiso de sacar las procesiones, por lo cual la vigilancia era innecesaria. Bajo la sombra amenazante del régimen dictatorial de Daniel Ortega, los católicos nicaragüenses desafían valientemente las prohibiciones impuestas por un gobierno represivo al celebrar el Viacrucis en los límites restringidos de las iglesias en un acto de resistencia contra la opresión que ha marcado los últimos años de la historia del país. A pesar de la mano de hierro del gobierno, que ha intentado sofocar las expresiones públicas de fe desde hace dos años, los fieles han perseverado, enfrentando tensiones y hostilidades en un contexto donde las relaciones entre la Iglesia y el poder político están en su punto más álgido desde las trágicas protestas de 2018, que dejaron un saldo desgarrador de más de 300 muertos, según las cifras de la ONU. El Viacrucis, símbolo de devoción y sacrificio para millones de creyentes, se convierte así en un acto de valentía y resistencia frente a un gobierno que ha demostrado su desdén por los derechos fundamentales y su disposición a reprimir cualquier voz disidente. Las detenciones arbitrarias de clérigos durante las festividades previas y su posterior envío a Roma como parte de un acuerdo con el Vaticano han marcado un capítulo oscuro en la relación entre la Iglesia y el poder político en Nicaragua. Mientras tanto, la comunidad internacional, representada por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, ha levantado su voz en condena contra la represión generalizada que afecta no solo a la oposición política, sino también a estudiantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de distintas confesiones religiosas. El informe presentado en Ginebra destapa la realidad de una represión que se ha vuelto más insidiosa y que busca sofocar cualquier atisbo de disidencia bajo el pretexto de mantener el orden y la estabilidad. En medio de este panorama sombrío, las palabras del cardenal Leopoldo Brenes resuenan como un llamado a la esperanza y la perseverancia en tiempos difíciles. El viacrucis, aunque limitado en su alcance físico, se erige como un símbolo de la fe inquebrantable y la determinación de un pueblo que se niega a ser silenciado por la represión y la intolerancia. En un oscuro recordatorio de la brutalidad y opresión que caracterizan al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, diez nicaragüenses enfrentan una nueva Semana Santa tras las rejas de la injusticia y la represión. Estos ciudadanos, algunos de ellos devotos que simplemente participaron en procesiones y actos religiosos, mientras que otros eran opositores vigilados por sus posturas críticas, se encuentran encarcelados bajo acusaciones absurdas de propagación de noticias falsas, conspiración contra la integridad nacional y traición a la patria. La lista de detenidos políticos durante esta celebración católica en 2023 no es más que un reflejo de la maquinaria represiva del régimen, que utiliza cualquier excusa para silenciar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra la tiranía. El contexto de la rebelión de abril, que conmemora un evento crucial en la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua, ha sido utilizado por las autoridades para intensificar la persecución y el encarcelamiento de disidentes. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua ha revelado que, en un periodo que abarca desde abril de 2023 hasta enero de 2024, al menos 13 personas fueron detenidas por participar en actividades relacionadas con la Iglesia católica, un acto que debería ser protegido por la libertad religiosa y de expresión. Aunque algunos fueron liberados posteriormente, la sombra de la represión continúa oscureciendo la vida de 24 personas que, casi un año después de su detención, permanecen injustamente encarceladas por el simple hecho de ejercer sus derechos fundamentales y desafiar la autoridad autoritaria de Ortega y Murillo. La Semana Santa de 2024 no trae consuelo ni libertad para estos prisioneros de conciencia, sino que es un triste recordatorio de la realidad sombría que enfrenta Nicaragua bajo el yugo de una dictadura implacable. Diez nicaragüenses encarcelados durante la Semana Santa de 2023 cumplieron un año en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La lista de estos presos incluye feligreses que participaron en procesiones y viacrucis, así como opositores que en esos días de 2023 estuvieron bajo vigilancia policial por la cercanía con el quinto aniversario de la rebelión de abril. Siete de estos diez nicaragüenses fueron condenados por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y traición a la patria. Entre los diez presos de Semana Santa se encuentran Abdul Montoya Vivas, de 62 años, un reconocido excombatiente antisomosista y opositor del régimen de Daniel Ortega. En medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia de Nicaragua, el colectivo de derechos humanos ha denunciado el asfixiante impedimento impuesto a los católicos nicaragüenses para manifestar libremente su fe en las calles durante la Semana Santa. En un comunicado emitido en el Viernes Santo, día sagrado en que la Iglesia conmemora la pasión y muerte de Cristo, los defensores de derechos humanos calificaron esta situación como una violencia sin límites y cotidiana, que busca instaurar una cultura de sumisión hacia la tiranía en la población. Nicaragua, junto con Cuba, se ha destacado como uno de los pocos países en el continente americano que restringen las tradicionales procesiones religiosas. Mientras otras naciones latinoamericanas y del mundo cristiano celebran con libertad su fe, Nicaragua se ha transformado en una especie de cárcel para los cristianos católicos, quienes se ven privados del derecho fundamental de expresar su religiosidad en público. Este acto coercitivo es considerado una evidencia clara de la brutal persecución que sufre la Iglesia en el país. El colectivo de derechos humanos señala que el régimen Ortega Murillo, mediante el uso desmedido de la fuerza y la represión, impide que personas religiosas y la feligresía puedan llevar a cabo sus prácticas religiosas en las calles, violando así su derecho constitucional a la libre expresión de la fe. En la Catedral de Managua y en varias iglesias a lo largo del país, los católicos se vieron obligados a practicar su fe confinados dentro de los recintos religiosos, mientras que en el exterior se intensificaba el acoso policial, creando un ambiente hostil y restrictivo para la expresión pública de la religión. Esta situación, según el colectivo de derechos humanos, representa un atentado directo contra las libertades individuales y el pluralismo religioso, además de constituir una afrenta a la rica cultura religiosa del pueblo nicaragüense. En una entrevista reveladora con el diario La Estrella de Panamá, el reconocido catedrático Euclides Tapia expone la intrincada situación diplomática entre Nicaragua y Panamá, centrada en el asilo del expresidente Ricardo Martinelli en la sede diplomática nicaragüense desde febrero pasado. Tapia no duda en calificar las acciones de Nicaragua como un intento descarado de eludir su responsabilidad con respecto a Martinelli, buscando provocar una ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá para deshacerse del asilado. Según el experto, esta maniobra unilateral de Nicaragua busca manipular las normativas internacionales y desentenderse de cualquier responsabilidad con el expresidente asilado. La tensión diplomática entre ambos países se ha elevado a niveles críticos, con Nicaragua desafiando abiertamente las convenciones internacionales al actuar al margen de la ley y tratar de imponer su voluntad en territorio panameño. Tapia destaca que, según la Convención de Caracas de 1954, de la cual Nicaragua no forma parte, en caso de una ruptura de relaciones diplomáticas, el país debería retirar a los asilados de su embajada, incluyendo a Martinelli. Ante este escenario, el catedrático plantea dos alternativas en el campo diplomático. Mantener la condición de asilado con un estado parte de la convención, lo cual podría involucrar a un tercer país o dejar a Martinelli sin protección, como desea Nicaragua, para evadir responsabilidades. Tapia respalda la posición de Panamá, subrayando que la Convención de Viena de 1963 establece claramente los procedimientos que deben seguirse en materia diplomática y territorial. En última instancia, Tapia hace hincapié en la necesidad de que Nicaragua respete las normativas internacionales y reconozca la autoridad territorial de Panamá, instando a una resolución pacífica y legal del conflicto que garantice la seguridad y los derechos de todos los involucrados.